¿Como es este que no lo hemos logrado? ¿Este ganan el proceso? El mapa va a ir al ejército, osea como haciéndole el examen para hacerle el ejército de la capacidad de Freezer Esto es algo difícil Y venimos a ejército de Freezer Acabado rápido, maldito ¡Rápido, rápido! ¡Esto es el mapa, se tocan en la tierra toda el ventero! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está? No, no, no. ¿Qué es el carajo? 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 ¡Ah, eso es! ¡Asta, miña, da! Bien, Nappa, está re difícil, pero bueno, se lo voy a... Oh, esto es magnífico, dice Freezer, cuento contigo, dice Freezer, Nappa, jeje, ese es el poder del guerrero de él, dice Nappa, dice Nappa, dice, mi ejército de frito me llevará hasta la cima, sea así, Nappa parte a su próxima misión llevando las esperanzas de todos, nadie sabe de qué es el señor del planeta Bellita, bueno, fue difícil, pero se logró, bueno, es que este no lo comprende, no lo comprende, que te detiene a los Andalus, uff, uff,